Nuestra lengua es perseguida, la temen por lo que dice y denuncia, la temen porque permite ver la historia pasada, la temen porque en el hoy se revira, la temen porque anuncian mañana, nuestra lengua temen, por eso la persiguen y matan. ¿Desde cuándo se tomó el término de pueblos originarios fue un acuerdo o una imposición para denominar a los de esta tierra? Bueno, los de pueblos originarios podríamos calificar como reciente, es decir, la organización nacional argentina se lleva a cabo en los momentos en que el país está en un tremendo desorden porque se está fundando la nación, está surgiendo un país que se va a llamar Argentina. Lamentablemente es un nacimiento, un mal nacimiento, en realidad es un mal nacimiento, casi empieza, diríamos, con un mal pacto. Es decir, yo voy a poner solo pedacito de apreciación que yo la hago como un aborigen. ¿Quién es la figura prominente de la Revolución de Mayo? Cornelio Saavedra. Cornelio Saavedra es un criollo, ¿qué quiere decir? Es un hijo de europeo nacido acá. Ese es el criollo, quiere decir, hijo de europeo nacido en otro continente. Si los franceses, un matrimonio francés, tiene hijos en África, sus hijos son criollos africanos. Entonces, si hay una familia inglesa que tiene familia acá en la Patagonia, los hijos de sus ingleses son criollos argentinos. Bueno, Cornelio Saavedra es un criollo porque es hijo de español. Y él mismo no se sabe claramente si es o no español de las miedos. Porque él aparece en las circunstancias políticas como un milico, es un soldado español, allá en la región donde hoy en día es Bolivia, en la zona de Chukisaca. Y luego, como bueno, y acá yo me permito decir, como buena oportunita, aparece en la Revolución de Mayo. Y llega a ser el primer presidente de los argentinos. ¿Y cuál es el primer acto? Hasta el día no lo podemos aclarar, lo manda a liquidar al mejor pensador de ese tiempo, que es don Mariano Morón. Porque eso de que Mariano Morón se enferma en el trayecto, es una manera de encubrir el asesinato por encarga que ha hecho don Cornelio Saavedra. Se lo sacó de encima. ¿Ven? Ese para mí es un mal parto nacional. Y no hablemos de los crímenes que se vienen sucediendo hasta el día de hoy. Ahora bien, frente a la aparición enorme de caudillos, que aparecen de todos los rincones del territorio argentino, en pie salen dos personajes terriblemente fundamentales para la historia argentina, que nacen justamente en 1810. Uno no nace en 1810, el otro en 1811. Uno se llama Domingo Jardino Sarmiento, y el otro se llama Juan Mautita Lerdy. Así que ellos nacen con nuestro país. Ahora, ¿qué hace Sarmiento? Sarmiento, frente al caos de sus conciudadanos, dice acá, hay que organizar esta nación que ya tiene años. Y para organizarla hay que buscar acuerdos. Y uno de los sistemas de verdadera organización nacional se va a hacer sobre la base del idioma. Entonces, crea la escuela a los fines de liquidar todos los idiomas milenarios de nuestro pueblo e impone la lengua española, el castellano. Primera crueldad de nuestro gran tejero. Segunda, el gran acuerdo que hace mentalmente entre Albert y Sarmiento es que el país hay que hacerlo. Y entonces él escribe su formidable frase, gobernar y poblar. Frase truchada, truchada, que lo utiliza en los mismos ámbitos secretarios. ¿No? Entonces dice, gobernar y poblar, muy bien, va. Hay que abrir las puertas para que todos vengan a la mitad del suelo argentino. Pero la frase trucha porque dice, cuando usted lea las bases que escribe el libro de Alberti, dice, gobernar y poblar, pero con anglosajones. O sea, con los que vengan de raza aria, que tengan ojos celestes, sean atletas, cabellos rubios y blancos. Entonces, dice, acá hay que mejorar la raza y eliminar esta otra raza que no sirve para nada. Esta raza que solo sirve para hacer abonar la tierra, como dice Sarmiento en su libro, y dice, produce la conquista del desierto. La matanza infernal, segunda matanza de nuestro pueblo. Pero, ¿qué deja Alberti su libro para que, así como Sarmiento ordena que hablemos un solo idioma, Alberti dice, hay que organizarse mediante un escrito, que se llama la Constitución Nacional. Entonces, ahí se produce la primera Constitución Nacional aprobada por el pueblo del país. Y donde hay una cláusula referida a los indios. Dice, trato pacífico con los indios. Es decir, los indios hay que liquidarlos, eliminarlos de todo, o tratarlos bien para que no sigan molestando. Vale decir que la idea del indio salvaje ya está ubicada en la historia nacional argentina. Pasan los años, pasan generaciones, y llega la etapa en que hay que corregir esas cláusulas de la Constitución Nacional. Y en la cláusula de la última Constitución Nacional, ya no dice más trato pacífico con los indios, sino dice reconocimiento de los pueblos preexistentes, es decir, de los pueblos originarios. Y ahí aparece la palabra original. Es recién. Y ya, en ese momento, ya comienza a cambiar la idea que tenemos sobre los indios. Hay otra pregunta interesante acá, que dice, un docente debe tener las mismas creencias para transmitirlas. Yo quiero creer que acá se refiere a todo lo que analizamos con respecto a los valores de las culturas precolombinas, o preexistentes, de las cuales recién, digamos, muchos de nosotros sabemos con cuánta dificultad tenemos que transferir los valores anteriores a la conquista de los pueblos precolombinos. Y ahí yo estoy contestando otra pregunta. La identidad cultural, no se puede hablar de la identidad cultural en el caso argentino sin conocer toda la cultura precolombina. Eso que quede claro. Ahora, ¿cuál es el papel docente? El papel docente va a depender de la ética que está en el nivel de su formación. Casi es una especie de opción ética que debe hacer el docente. Me callo, les engaño, o un investigo para ver dónde tenemos que encontrar una aproximación a la realidad. En realidad, la pregunta tiene que ser respondida de esta manera. Depende de usted. Si usted cambia, quiere decir que el cambio ya está hecho. Usted no quiere cambiar, bueno, dificultad para el cambio. Pero si usted quiere sanar su conciencia, eso es el problema suyo. De manera que esto de la creencia es una respuesta relativa, porque si usted asumió la propuesta del cristianismo, yo tengo que respetar totalmente. Usted ha resuelto ser cristiano. Y por ahí va a aparecer cuando vengan los japoneses y los chinos y nos hablen de Buda y nos convenzan de que tienen valores positivos y muchos se van a hacer budistas. ¿Y cuántos hay en este momento en nuestro país que no son cristianos, no son budistas, ya han entrado en otros? Por ejemplo, los maometanos. Ellos ya creen en Mahoma, porque el Corán tiene muchos valores y la mayor parte de los gobernantes del norte argentino son maometanos. Van a la iglesia para quedar bien con el obipo, con el cura, pero ellos interiormente son maometanos. Tienen otra fe. Ojo. De manera que depende del docente en sí, su ética le va a permitir aceptar o no lo que nosotros estamos ahora tratando de poner en claro. Otra pregunta. ¿Existieron pobres y ricos en la economía andina? Bueno, esto lo veríamos mañana, porque yo mañana voy a analizar el problema de la economía andina, ¿no? Pero, de principio, voy a hacer una respuesta un poco taxativa, es decir, que no hay que tomarlo así tal cual. en realidad, si entramos en los valores de la economía pre-colombina, no existían pobres y ricos. esa división espantosa que ahora vivimos en aquellos tiempos no estaba vigentes. El hecho de que hayan cambiado, esta mañana lo dije, el yo, por el no, evidentemente, empieza a suprimir ya la economía que permite el crecimiento de los pobres y, por supuesto, también el de los ricos. Casi diríamos, pertenece a la gran etapa en que el sistema capitalista se hace cargo de las civilizaciones y culturas del mundo y que ahora están decadentes. ¿Cuál sería nuestro rol como docente en la interpretación y defensa de la simbología? Bueno, los símbolos están recién enumerándose, es decir, no es fácil trabajar con la simbología. No es fácil. Es un tema que a veces hay que estar un año analizando porque infiere a toda la conducta total del individuo, de la comunidad y prácticamente del mundo entero. todos tratamos de trabajar en simbología, de manera que no es fácil. Y por eso ustedes, en fin, ese pequeño intento que hice de poner símbolos para que ustedes los interpreten estaría sobre esto. va a depender de cómo ustedes captan este pequeño intento de mensaje y cómo si eso les sirve o no les sirve ya va a depender de ustedes. Hay que trabajar los símbolos. Y a un principio me costó enormemente hasta que empecé a adherir al poder que tienen los símbolos para defender nuestra cultura. ¿Cuánta credibilidad podemos darle a los libros de texto con los cuales trabajamos y enseñamos un québano pregunto? Realmente es un québano pregunto que veneces en la paz. ¿Por qué? Por fin un maestro se da cuenta lo que es el material bibliográfico. Nosotros trabajamos con la gente alegrada de los portenos. Nos hacen llegar los libros más horrerosos desde qué tiempo? Pero desde el tiempo que venía Piquí, que en Piquirita y en la cual como yo decía en un momento ahí nos han hecho ver un indio espantoso. Así vienen los libros ahora queriéndonos enseñar a nosotros cómo cocinar y comer papas con queso como si ellos fueran los grandes descubridores de todo eso y así vienen sus libros también. De manera que eso es muy importante que pongan mucha atención en la elección bibliográfica. Además el que trabaja demasiado en bibliografía se vuelve eludito que es lo que pasa en las universidades no es ha leído todos los libros habido y por haber sobre los aborígenes y nunca ha podido conversar con un descendiente de Pueblo Milena. Entonces nos viene a enseñar qué somos nosotros y nosotros a veces les decimos tantas cosas que ellos creen que han descubierto un índice escaso en el momento del perro como realmente decía. yo estuve hace varios años atrás en el primer congreso de lenguas nacionales de Bolivia fui en representación con otras dos personas en representación de Argentina porque las comunidades de Bolivia querían que el lenguaje quechua y el aymara se suman a la categoría de lenguajes oficiales y ahí me encontré con una digamos una discusión muy interesante ¿no? El cura un cura que trabaja mucho con la cuestión andina le dice a uno que fue como un gran antropólogo y le dice ¿ustedes los antropólogos dicen se creen que conocen todo de las culturas aborígenes y para el caso los indios le dicen a ustedes lo que ustedes quieren oír y el antropólogo le dice ¿y ustedes los curas creen que los conocen? a ustedes los indios le dan le cuentan de los pecados que a ustedes les gusta pero no los cuelos van a decir que los ni los antropólogos de locura llegan en realidad y eso es entonces vamos al hecho de que hay que manejarse con mucho crítico con respecto a la bibliografía que tenemos que elegir para transferir los valores de la cultura de nuestra de nuestra los símbolos expresan con claridad en qué tiempo de desarrollo se encuentra en la cultura sí los símbolos nos ayudan mucho y el que cuando uno entra bien a trabajar con lo simbólico uno recibe respuesta clara evidente dice una economía andina la economía andina hoy en día tiene buenos resultados en función de junto alguien me trajo librito y me dice interesante la economía el sistema económico europeo está agonizando está en terapia intensiva ojo y eso es verdad entonces ahora nosotros tenemos que prestar mucha atención a la economía andina mañana vamos a tratar de analizar ese punto y vamos a ir a esto está medita todo lo que ocurre a la humanidad guerra violencia cambios climáticos son síntomas de que estamos en los nuevos pachacuntis sí señor así es está implicando la crisis de todo cambio ningún cambio se hace sin crisis en todo desde todo punto de vista todo cambio significa crisis porque tiene que abandonar algo y entrar a otro y ese espacio del cambio es crítico si el niño va a pasar a ser joven esa etapa es crítica si el joven va a pasar a ser adulto esa etapa es crítica hay un montón de problemas que se generan si es en lo físico lo expliqué día pasado o ahora ayer diciendo cuando un barco atraviesa la mar el océano y va a un puerto antes de llegar al puerto va a encontrarse con que hay síntomas de que va a ver va a llegar a la tierra entonces aparecen pajaritos volando las gaviotas aparecen la basura que está ahí alrededor del buque entonces estamos ya hierca de la tierra pero todo es la basura y lo otro tampoco es la tierra estos síntomas que están llegando a donde las cosas van a cambiar estoy saliendo del agua para meterme a la tierra lo mismo estamos saliendo una etapa gris vamos a una etapa que para nosotros fue negativa y entramos en la etapa positiva entonces aclaro porque alguien me lo preguntó me dice ¿cómo vamos a ver que es positiva? porque nos abstenemos a que en la mística o en la cosmovisión andina no puede haber tunupa sin tocapu o tocapu sin tunupa entonces si salimos de un tunupa vamos a ir a un tocapu y si estamos saliendo de un tocapu de un tocapu que fueron nuestros 500 años negativos con seguridad vamos a entrar a una etapa positiva el nuevo Pachecuti es posible que gobiernen políticamente los pueblos aborígenes a ver a ver es posible que gobiernen políticamente los pueblos aborígenes en Jujuy son mayoría y en Argentina miren un día llega a mi casa en Salda una huichín la doctorina la doctorina la doctorina Evichín y van dos que son estudiantes de filosofía que son del Baica Chacquil y me visitan dice el profesor dice este estamos formando un partido político estamos buscando candidatos ya tenemos un buen número de este que van a conformar de la Gracias por ver el video.